Hola amigos, os comento, estas imágenes corresponden al año 2020 y al vídeo de Portulacaria Afra primera parte, de cómo se hace, el estilo es Koba y es un mini bonsai, lo seguimos editando en imágenes rápidas. Bueno amigos, pues ya hemos terminado de realizarle trasplante a esta miniatura de Portulacaria, ahora mismo no dice gran cosa, pero a partir de aquí, de estas difurcaciones, pues ya empezaremos a realizar sus podas, sus cortes y su ramificación. En cuatro años más va a ser una planta muy bonita. Ahora nos toca regarla, pero no la voy a regar, yo sigo con mi norma, es decir, recordad que hemos cortado las raíces, habéis visto que algunas son muy gruesas y encima las que salían del diesto antiguo, pues esas han producido cortes muy amplios, entonces esos cortes hay que cicatrizarlos y para cicatrizarlos y que no, por ahí no le entre ninguna enfermedad fúngica, pues hay que esperar tres días antes de regar. Esta planta no se va a morir por estar tres días sin riego. Yo os remito a ese capítulo que tengo estrés por sequía. Pregunta y respuesta. Os remito a ese vídeo, es decir, que no le va a pasar absolutamente nada. En julio de 2022 me ha florecido la portulacaria, siendo la primera vez que me ocurre. Creo que esta situación se ha dado por varias razones, una de ellas que ha estado bastante tiempo sin regar, y eso se puede observar por la superficie del cepellón que se ve seco, y bastantes hojas amarillentas, pero vuelvo a decirlo, es mi primera vez que me ha florecido una portulacaria. En estas fesas de 15 de abril de 2024, tras la desfoliación del ejemplar fuera de cámara, iniciamos el trasplante para extraer el ejemplar de la diminuta maceta de bordes redondeados hacia adentro. Utilizamos un pequeño cuchillo pelatomates. Tomates Y Tomates Gracias por ver el video. A continuación, vamos a limpiar el cepillón para eliminar todo el sustrato antiguo, sobrante, para después cortar las raíces y acomodarlas al tiesto que preparamos, introduciendo algunos alambres para sujetar el ejemplar a la maceta, ya que ésta y la planta han de ser una sola unidad. Como de costumbre y las explicaciones dadas en anteriores vídeos, es muy importante introducir con un pequeño palillo la nueva tierra, porosa por supuesto, entre las raíces, para finalmente utilizar una pequeña pala y apermazar el sustrato. Pero siempre por los bordes exteriores de la maceta. Volvemos a recordar que la sujeción es muy importante. ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos introduciendo pequeños trozos de musgo en la superficie del nuevo sustrato. Este musgo, cuando enraíce, dará mucha naturalidad al ejemplar. En esta vista de pájaro o cenital del ejemplar, tras la realización final del trasplante, observamos la amplia ramificación conseguida en sólo cuatro años, y cómo los grosores de las ramas se van afinando hacia el exterior de éstas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este ejemplar ha sido cedido a otro aficionado al bonsai, que es mi amigo Pedro Aracid, de la localidad de Orihuela, Alicante. Será su nuevo cuidador de cultivo. Sé que esta planta pasa a buenas manos. Tras la acepción de esta mini planta de portulacaria, otras en diferentes fases de evolución, ocuparán el hueco dejado. Pero también os comunico que estos plantones serán futuras y nuevas inspiraciones de diferentes historias. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.